Hoy en día algunos gobiernos, la industria de la madera y el mueble y las organizaciones ecologistas coinciden en que la mejor medida para prevenir los incendios, la desertización y el calentamiento global es la llamada gestión sostenible de los bosques. Para ello es necesario un aprovechamiento responsable de los mismos teniendo en cuenta la calidad del agua, la biodiversidad y diversidad ecológica, la poda ordenada y replantación reduciendo las pérdidas causadas por incendios y otras medidas que los silvicultores ponen en práctica para velar por la vida y regeneración de los bosques. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. UNIEMA, Asociación de Empresarios de la Madera y Mueble de Córdoba.